Rumba mal, 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 rumba mal. La rumbana, el sol baila, todo el mundo le gusta, ninguna mujer se esconde cuando siente el ritmo sonar. Son cerámicas, es una retrospectiva, yo empecé a hacer cerámica en el año 2002. Tenía un tiempo libre y me dijeron, mirá, hay un taller de cerámica, ¿por qué no vas? Y bueno, voy, así, por ir. Empecé a trabajar quizás más que nada con pintura sobre las obras y descubrí que eso me gustaba. Y ahí empecé a interesarme más en la cerámica. Me interesó mucho la parte de dibujo porque nunca había hecho yo dibujo. Me resultó realmente muy interesante. Y bueno, ahí empecé a trabajar bastante usando a la cerámica como base, por ahí. Más me interesó la parte de dibujo. Trabajamos en dos técnicas, en la técnica de óxidos y pigmentos, o sea, de pátinas. Y en la técnica de engobe, que es una técnica tradicional americana, ¿no es cierto? ¡Vamos! 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 Yo creo que todo el conocimiento que uno va adquiriendo va influyendo necesariamente. Y después de eso, creo que hay algo que tiene que ver con una habilidad manual, o sea, con lo que la mano es capaz de hacer. Entonces, eso es como una amalgama que se va formando y va definiendo para dónde va el dibujo. Porque a veces uno ve una cosa que dice, ¡ay, qué hermoso! Me gustaría hacer una cosa así. Quiere hacerla, pero no le sale esa cosa. Y ahí es justamente donde uno tiene que buscar. Le sale otra y de esa otra, bueno, ir viendo qué es lo rescatable y ir trabajando esa otra. Originalmente tengo una formación en ciencias. Y entonces, por algún lado, eso se asoma. A veces se asoma en geometrías, a veces se asoma en series, que tienen mucho que ver con la matemática. A veces es posible que el ojo no perciba, pero hay algunos de los platos que estuve pintando, en los cuales hay series geométricas, digamos, dibujos geométricos, perdón, que cumplen leyes matemáticas. Y al mismo tiempo está la incorporación del orgánico. O sea, en general, trato de no hacer o no he hecho cosas exclusivamente geométricas. Sino que traté de empalmar las dos cosas, que a veces es bastante difícil, pero, bueno, es lo que estuve intentando. Y crece en abecedarios en tu corazón, maestra. Y crece en abecedarios en tu corazón, maestra. Y de alguna forma quise que los platos no estuvieran solos o apoyados sobre una base simple y de ponerle un plus, un agregado. Pero ese agregado tenía que estar integrado al plato. Empecé primero trabajando con hierro, o sea, hice diseños que tenían que ver con el plato, como si fuera una extensión, como que lo completarían. Después, incursioné en madera, empecé a tallar madera y empecé a hacer los marcos tallados. Y ahora empecé a trabajar con vidrio y con cerámica, a combinar. Y la idea es esa. A mí me parece que uno tiene siempre que tratar de enriquecer lo que hace, de recrearlo, pero a la vez de enriquecerlo. Y me parece que el agregado de materiales cumple esa función de enriquecimiento. ¡Milagro de alfarería, sonrisa de la mañana! La presencia del coro se produjo porque yo lo invité a Leonel Policastro, que es mi hijo, y quería acompañarnos. La música y la pintura son artes, y las artes tienen muchas cosas en común. A veces le pregunto, ¿qué te parece lo que hago? Y me dice, bueno, pero yo no hago esto, yo no soy pintor, yo no soy ceramista. Digo, pero el que es artista tiene noción de esas cosas, tiene en su mirada, evalúa muchas cosas que tienen que ver con el otro arte. Y quizás en ese sentido pienso que hay afinidad. ¡Milagro de alfarería!